Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En el marco del cuarto foro inmobiliario de actualización, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, se orientó a corredores de bienes raíces sobre la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los notarios públicos, los fedatarios, tenemos la obligación de hacer la identificación de nuestros clientes de una manera exacta en cuanto a la integración de expedientes, se le llama un expediente único. Se hizo un llamado a que cumplan con los requisitos legales durante el proceso de compra-venta, entre ellos accederá al sistema del portal de prevención de lavado de dinero en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay ciertas restricciones, por ejemplo, en la emisión de efectivo, que es hasta 540 mil pesos que se pueden pagar una propiedad, el resto debe de ser a través de unas transferencias bancarias o con cheques, y algunos requisitos y obligaciones que tienen los corredores inmobiliarios, que también los previene, igual que a nosotros los notarios, en la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita. Estamos muy de cerca con ellos, estamos trabajando en conjunto, buscando precisamente la profesionalización de todos los agentes inmobiliarios, porque las leyes van cambiando. Durante la capacitación a la que asistieron por lo menos 80 corredores, se les informó también sobre las reformas fiscales que ordenan, entre otras cuestiones, que quienes realizan una compra-venta requieren darse de alta ante la Secretaría de Hacienda para recibir el comprobante fiscal digital vía internet. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.